Andalucía Y nuestro suelo se vistió de canta ahora en un tejido De esos ojos de un misterio de la luna por el río Que giro un moro, ay, ay, que giro un moro Pa' decirle a una morena vida mía yo te adoro Pa' empezar la valentía, tu hermoso se encarga Para chance y alegría, para comprar un tesoro Campana de plata y de oro Y el es quien cantar, si yo, que giro, que giro un moro No te quiero No me quieras Si tú me lo diste, yo no te pedí No me quies en cara, que solo perdiste También a tu vera, yo solo perdí Bien paga Y tú eres la bien paga No te pío No me llevo ¡Ven, tres! 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 ¡Ven, tres!